¿Cómo fue el trabajo en equipo en el día de hoy? Bueno, el equipo me imagino que habrá controlado muy bien por atrás porque le sirvió a la fútbol conmigo delante y seguramente hayan trabajado muy bien y delante del equipo fuimos todos los escapados. Fuimos como un equipo, competentados, relevándonos a pesar de los supermedios y la verdad que han trabajado muy bien los chicos y nos merecíamos porque era el escapado de la victoria. ¿A quién le dedicas este buen papel de hoy? Bueno, eso digo a mis hijos, a mi familia, a toda la gente que me quiere y sobre todo a mi equipo que por ahí está aquí. Listo, Diego Milán, gracias, suerte. Gracias.